muy buenas chicos como están bienvenidos yo soy muy bien estamos más de 15 impact y el día de hoy vamos a hablar del evento web que se llama viajes de bebidas refrescantes ya está disponible desde el día de ayer para obviamente los que somos de américa y obviamente un día anterior estuvo disponible para los que son de europa y otras regiones bien y que va a este evento pero lo primero que nada nos va a regalar 120 protogemas lo cual está bastante bien para hacer cinco instrucciones al día digo al día al durante cinco días con lo cual está bien el primer día serán 10 protogemas el segundo 20 y sucesivamente irá aumentando hasta llegar a 120 con lo cual está bastante bien cómo va el evento bueno primero que nada va a durar del día 29 es decir desde ayer si no me recuerdo hoy y hasta el día 6 o sea que tengo suficientes días para poder pues básicamente sacarlo bien como hay que venir aquí hay quienes hay que ser alcanzar el nivel 10 súper fácil y poder entrar pues básicamente el evento sólo hay que venir aquí a la un al de avisos vale hay que venir aquí donde dice evento web darle clic aquí artista para acá esperamos que nos salga por básicamente la pantallita para que trae su propia canción y todo yo nos voy a poner la canción nos voy a quitar porque tengo de fondo la de la del equino a la que siempre me gusta poner ese tipo de canciones y volver a esta presión nuestro viajero si usted tiene la viajera para pasar a la viajera mate cómo vamos a jugar el evento si queréis leer todo lo que tenga que decir realmente es un esto es necesario yo realmente le daría aquí pero bueno por 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 la fama de verlo pues bueno en qué relación tiene el evento con el juego en recordemos que en fontella y una cafetería donde a veces sale una misión donde nos ponen a hacer ciertas bebidas pues básicamente es más o menos lo mismo vale lo que sé que tener cuidado es que como armamos un nuestro pues básicamente no es lo que nos han pidiendo los clientes y nosotros tenemos que darles el gusto a ellos vale de que lo que quieran y por ejemplo vamos cogiendo cositas hay que fijarnos en lo que nos dicen ellos vale y según lo que nos ha diciendo aquí por otro vamos a ir escogiendo por algunas cositas mezclando y entregando el primer día pues vamos a entregar por lo menos cuatro vale ahí damos su bebida se va contento el oficial vale como podemos obtener para ir bueno sacando más cositas pues bueno aquí en esta parte le damos a obtener vale le damos aquí por iniciar sesión por obtener dos encargos del día por consumir prototemas por ir a visitar la página de genshin etcétera el twitter lo que sea ya sea como siempre publicidad para genshin vale entonces damos clic aquí simplemente cerramos pensar que lo hablamos completo ya automáticamente no nos cuenta ya tenemos aproximadamente 80 entonces lo que vamos a hacer ahorita es que va a venir otro personajito puede ser al azar no sabemos de qué será vale vamos a añadir algo refrescante y después completarlo con líquido rojo ya tenemos el líquido rojo y también me gustaría algo de fruta bueno nos ponemos esto por aquí ponemos frutilla y ponemos un líquido rojo vale mezclamos y para ahí se lo lleva que sigue hermano vale ahí viene un peli rubio vale es indispensable que lleve refrescante vale ya lleva refrescante como refrescante además me gustaría que tuviera más gas vale aquí tiene gas y fruta fresca venga su cliente a luego obviamente con cada día ir a ir a poniéndose más difícil como podemos ver aquí hay dos orificios aquí nos falta también un pequeño este una pequeña mezcla con lo cual bueno se irá poniendo más difícil como vayamos avanzando nos trae bien el nivel con su forma chibi guapa sexy y hermosa de dragón vale él si quiere que salga nos dan aquí una nueva receta le ponemos esto por aquí nos pide también una base insípida para que tenga esto de acá y un saborizante refrescante si aprovecha el máximo saborizante bueno esto no esto no pues me dice que no y si el cliente quiere unos ingredientes específicos bueno por saborizante tampoco lechita tampoco por frutilla ya está agua mineral y ya está venga ya tomar por culo le damos su agüita que se vaya el dragón ahí va a llorar lo que quiera y algo del sabor refrescante ya como algo le de uso para entonces no salió bien podemos intentar a ese que pasó vale quería verduras es que él es medio dragón vale entonces la carne no le gusta el pendejo con las frutas me gusta la matas de la isla y se va todo asoleado al que sigue llega otra niñita dice que tenga lechita de vaca le encanta la leche de vaca referencias hermano que sea burbujeante bueno burbujeante que tenga mucho sabor a fruta y que tenga leche venga toma tomar su leche niña venga le damos una chita para por culo y se va y sigue hermano llega a otro huevón que no sé qué cosa este no me había salido en la otra versión pero me salió porque bueno en esta versión si logré conseguir las otras cosas vale nos pide café quiere algo de fruta agridulce tampoco una frutilla y que la bebida tenga un sabor naranja bueno nada para el hermano ahí está nada este puede decir colega mira y me destaparon otra cosilla ahí viene el famosísimo liven luce fresco vale la luz fresco también quiero alguna bebida típica de fondén que sea intensa aromática y un poco de jugo de fruta agridulce dulce he añadido fruta y le ponemos aquí y agridulce que sea a ver si no sale le gusta liven no le gustó el pendejo el café y un poco de jugo vale bueno pues estamos café estamos un poquito de esto y ya no no ya de un fruto entonces quiere algo agridulce hola en la cola tomar por culo liven tampoco le gustó hoy o liven de 7 tomate y slime vale venga no pasa nada esto no lo había visto chicos así que también queda como nuevo en el vídeo vale lo que tienen que hacer también cuando fallan tres veces pues ya te da el cliente venga viene una melusina se me antoja una bebida especial primero añade esto además quiero una base refrescante ante el jugo algún fruto rojo vale rojo no me melusina vaya vaya que vaya por buen camino venga que sigue hermano uy mierda lequino era un poco de bebida de color café para tomar por culo un toque de dulce vale esto será dulce no no tiene un ingrediente específico a vale y no la dulce y un poco de cubo a la guita me pusieron aquí el azúcar no había visto que estaba el azúcar aquí venga una agua negra para una vieja negra venga es que no le ha gustado que quiere leche vale como tu azúcar como tu café mezclamos a este sí se parece a ella vale ya punto de esperaba entonces ya una vez que se nos acaban los puntillos esperamos al día siguiente que se renueven vale y volvemos mientras vamos para acá atrás vamos a la carta aquí nos dicen por básicamente todas las bebidas que tenemos todas las funciones con 24 ya que todo nos faltan algunas aquí vamos a recoger las cosas ya yo llevo 9 puedo recoger 20 por todo aquí aquí recojo otras 20 y el siguiente serán aquí lo dice serán otras 20 a 30 y 40 total haciendo 120 por todo y que os ha gustado este vídeo pues simplemente al like y sacan las protegemas chicos que están están para eso venga nos vemos en la próxima